Hola, hola, muy pero muy buenas tardes, mis bellas, bienvenidas nuevamente a nuestra familia Danilu. Recuerde que en todas nuestras redes sociales nos encuentras como Taller Danilu, creando siempre con mucho amor y con mucho cariño pensando en ti. Mis bellas, en todas nuestras redes sociales, por acá en Facebook estamos Taller Danilu, en YouTube también nos encuentras como Taller Danilu, en TikTok y en Instagram. Este es nuestro número de contacto, más 57-314-274-4820, para las bellas que de pronto tengan duditas, inquietudes o estén de pronto adquirir moldes, kit o proyectos terminados, también con mucho gusto. ¿Lista, mis bellas? Bueno, como les decía ayer, haciéndoles el día de hoy la invitación a nuestra primera clase, acá en nuestra página. Espero que me ayuden a compartir un poquito para que se nos empiecen a unir más ojitos. Hola, Minoralba, buenas tardes. Voy a compartir aquí un momentico. Regálenme. Buenas tardes, buenas tardes, mis bellas. Entonces, espero que me ayuden a compartir un poquito para dar inicio a nuestra clase. Ya la saludo. Ya la saludo. Ya la saludo. Vamos a compartir. Espero que el día de hoy, recuerden, mis bellas, que el día de hoy vamos a estar trabajando este proyecto. Este proyecto es un proyecto de amor y amistad. Bueno, generalmente para todas nuestras fechas podemos trabajar este proyecto, ¿no? Entonces, si llegamos a nuestra meta, pues el proyecto, los moldes, pues no tendrán valor, ¿no? Pero si no llegamos a las metas, pues nuestros moldecitos estarán a la venta. Ahora, la idea es que podamos llegar a nuestra meta. Bueno, sí, vamos a estar trabajando nuestro proyecto. Va a estar trabajado en esta burbujita. Recuerden, mis bellas, esta burbujita es una burbuja acrílica. Es una burbuja acrílica donde estaremos trabajando el proyecto el día de hoy. Ya por aquí. Las voy leyendo. ¿Quién más hay por ahí? Solo está mi Nora Alba. Buenas tardes. Buenas tardes, mis bellas. Bienvenidas nuevamente. Bienvenidas nuevamente. Acá nuestra página, Taller Danilú. Esta es nuestra primer clase de este año. Bueno, por aquí ya compartí un poquito. Aquí ya compartí un poquito. Ahora me voy acá, niñas, todas por la burbuja del amor a compartir. Sí, mis bellas. Bueno, recuerden que este proyecto, pues es un proyecto, como les digo, no es simplemente un proyecto para trabajar como amor y amistad, sino que lo podemos trabajar durante toda la temporada, porque lo podemos trabajar como anchetas, lo podemos trabajar para cumpleaños. Es que sí está como un poco diferente. Santiago. Acá, el cargador de aquí, por favor. No, no me deja aquí ver, para compartir. Estoy compartiendo, pero... Hola, mi Gina, buenas tardes. ¿Venden las burbujas? Sí, mis bellas. Recuerden que acá en nuestro taller tenemos venta de insumos, entonces sí, vendemos las burbujitas para las bellas que pronto deseen adquirirlas. También, mis bellas. Bueno, voy a leerlas ahora sí. Hola, mi Gina, buenas tardes. Hola, mi Ginita, yo te escribí por ahí que espero que estén muy bien por ahí, pues, noticias tristes de tu país. Entonces, yo te escribí, pero pues no, 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 de pronto no sé qué, no sé cómo estás. Espero que queden muy bien. Bueno, todas las bellas de Chile, espero que estén muy bien. Mi Mari, buenas tardes. Mi Mari, mi Marcela Pinzón, buenas tardes. Hola, mi Leonor, buenas tardes. Acá presente, buenas tardes, mi Esmeralda. Qué alegría verte, gracias. Mis bellas, yo igualmente. Qué rico estar por aquí nuevamente compartiendo con todas ustedes. Buenas tardes, somos cuarentena, vamos a compartir, vamos a compartir todas. Hola, mi profe Sandra Manzano, buenas tardes. Deseándole un año cargado de muchas bendiciones. Y antes de te paso, Nariño, igualmente, mis bellas para todas. Muchísimas gracias, mi profe. Buenas tardes. Mi Arledis. Gracias por enseñarnos. Buenas tardes. Hola, mi Yorayma. Hola, mi Yorayma, qué rico que estés por aquí. ¿Listo, mis bellas? Bueno, entonces, como yo les decía ayer, vamos a estar trabajando esta burbujita. El proyecto vamos a estarlo trabajando en esta burbujita. Y vamos a estarlo trabajando en un baldecito. Este lo vamos a estar trabajando en un baldecito. Sí, Chile ha quedado la grande en Viña, muchos cerros quemados, mucha gente muerta. Menos mal, nosotros en Viña estamos más lejos del incendio. Ay, qué bueno, mi Gina, saber buenas noticias, bueno, por parte suya, porque realmente que sí es muy doloroso, es muy triste lo que sucedió allá en tu país, porque pues verdaderamente uno no tiene que ser pues como, como, como es la palabra, como, como bueno, no me están pasando a mí las cosas, entonces no, porque realmente que es muy triste las historias, muy conmoedor todo lo que uno escucha por la familia, pues porque realmente son cosas que, que sea, fuera de lo material que se perdió también, pues las vidas que se perdieron es muy doloroso. Es que ha fallado mucho la luz, ay, ni lloré más, sí, pero bueno, por aquí me puedes ver un poquito, ojalá que, sí, yo sé cómo es el inconveniente allá contigo para la luz. Listo, mis bellas. Bueno, mi Ginita, me alegra muchísimo, no he tenido noticias de mi Estelita, que también es de allá, también la escribí, pero no, no me ha dado contestación. Esperemos que mi Estelita también esté muy bien. Listo, entonces vamos a trabajar el día de hoy el proyecto en esto. Así vamos a estar trabajando nuestro proyecto en esta, en esta estructura. El proyecto que vamos a estar realizando es este. Listo, este es nuestro proyecto que vamos a estar realizando el día de hoy. Es esta esferita, bueno, las lucecitas, ustedes saben que las extensiones, pues vienen, miren, la podemos dejar así, tiene diferentes funciones. Listo, mira, este es el proyecto que pueden trabajar. Yo lo hice, lo acomodé así, porque pues no, no tenía como para, la idea es que ustedes le acomoden acá en la parte de abajo, lo puedan subir, sostener con unas estructuritas de, esos, esos pinchitos, lo podemos sostener y acá podemos hacer lancheta. Listo. Danna, cuidado, esta es lancheta que podemos hacer, yo lo puse así, listo, también lo podemos trabajar de esta manera. Este es el proyecto que vamos a estar trabajando el día de hoy. Miren por acá, como lo pueden observar, por la parte de atrás, en una cajita lo trabajamos, listo. Entonces, la meta para el día de hoy van a ser, vamos a llegar más de mil comentarios, porque pues como yo les digo, los comentarios no nos los van a cobrar, como siempre les he dicho, sino que pues los comentarios nos ayudan, pues a la página, las interacciones, los corazoncitos, todo esto nos suma, que es pues como lo que nos pide a nosotros, Facebook, pues para poder mover como nuestros videitos, listo. Entonces, espero que sea de total agrado para todas ustedes. Más de mil comentarios y vamos a llevar, vamos a llegar a 800 compartidos, listo. Vamos a llegar a 800 compartidos, va a ser la meta para el proyecto el día de hoy. Aprovechen a comprar los materiales que vende la profe. Claro que sí, mis bellas, con mucho gusto ustedes me escriben si gustan, yo les puedo enviar por ahí el catálogo para que ustedes lo chequen. Hay algunas cositas que todavía no he incluido en el catálogo porque, bueno, espero nuevamente volverlo como actualizar, ¿no? Entonces, se está viendo muy bien, está la señal. Vamos por acá esta esferita porque no me deja ver. Espero que la señal todo, pues, nos ayude. Yo compro, comprar, comprar aperos, soy de Venezuela. Me dice mi Llorema. Ay, sí, mi Llorema. Sí, habíamos mirado que los costos salen un poco elevado para hacer los envíos ya para otros países. Siempre sale el costo un poquito muy elevado. Buenas tardes, mi Luz Patricia. Hola, mi Adri, buenas tardes, que mi Adri está por ahí acompañándonos. Gracias, mi Adri, por acompañarnos un ratico. Allá toda juiciosita. Nos está viendo. Listo, bueno, vamos a empezar por aquí. Vamos a empezar con... Voy a explicarles un poquito. Voy a explicarles un poquito los materiales que voy a usar para trabajar el proyecto. Bueno, ¿qué telita estoy usando? Yo, como siempre les digo a ustedes y les doy la opción, esta telita es una telita tejida. Esta telita tejida, pues, tiene una muy buena elongación. De pronto, si ustedes no tienen esta misma telita que tenemos nosotros que estamos trabajando acá, que les digo yo, ustedes las pueden trabajar en cualquier otra telita, pero muy importante que nos dé la elongación hacia los costaditos. Listo, necesitamos la elongación hacia los costaditos para que, pues, nos dé nuestro cuerpito. Dice juiciosa, pero un poco aburrida. Ay, mi Adri, pero bueno, por lo menos ya sales de eso. Listo, entonces, esto es en cuanto al cuerpito. Muy importante las elongaciones, chicas. Muy importante, ¿listo? Entonces, acá son dos piecitas que, ¿cómo vas a coser? Desde la parte hacia abajo vas a cerrar toda la piecita. La parte de abajo, donde va sentadito, la vamos a dejar con abertura, ¿listo? Llegó la porcelana, sí, por ahí está. Bueno, ese es el cuerpito. Vámonos con lo que es el pantalón de él. Para el pantalón de él, bueno, el pantaloncito de él es telita doble. ¿Qué telita? Una telita, esto es una franelita, entonces ella también tiene su elongación hacia los lados. Hacia los laditos y telita doble, como ustedes pueden observar, mire, acá en la parte interna está con una telita, otra textura, y acá por la parte externa tiene otra textura. Entonces lo vamos a trabajar a telita doble, porque pues así va el diseñito para la decoración cuando pongamos el pantaloncito. Listo, esto es en cuanto a los pantalones. En cuanto a lo que es las manitos, la carita y las orejitas de ella, yo la estoy trabajando en una telita que se llama telita más melo, que también tiene, también tiene elongación. Mira, esta telita tiene muy buena elongación, listo, entonces, si no lo vas a trabajar en una telita de esta, recomendable, como les digo, que nos dé una mínima elongación para que nos dé el volumen que necesitamos para trabajarlo ahí, listo. Ya les respondo por aquí las duditas que por ahí veo que me están escribiendo, ya les respondo mientras que explico un poco acá, lo voy a armar el cuerpito. Para lo que es las orejitas, lo mismo, ya esto sí es opcional, si ustedes quieren trabajar la orejita de un solo tono o la quieren trabajar combinadita, pues ya es opcional, yo la voy a trabajar combinadita, listo. Las manguitas, porque él lleva, es que yo no sé, de pronto así no lo alcanzan a observar, pero miren, ahí se alcanza a observar muy bien, él lleva sus manguitas. Entonces, para sus manguitas las trabajé en la misma combinación del cuerpito, o sea, en su telita tejida, hacia la parte de abajo donde va a quedar la manguita para que nos dé una buena terminación, vamos a hacer un doblez hacia la parte interna y vamos a hacerle aquí costurita, listo, para que nos dé una muy buena terminación. Bueno, esta piecita fue una piecita que quise ponerle a la parte del pantalón abajo para que nos dé una cintita, pero esto pues también lo pueden hacer opcional, es una tirita que quise decorar, así para que pues me dé como una decoración. Bueno, ustedes saben que entre más detallitos le pongamos al proyecto, pues el proyecto va a resaltar más y va a quedar más bonito, listo. Bueno, estos son las manitos y el cuerpito. Recuerden, digamos, estas manitos, ¿qué hacemos? Siempre cogemos, marcamos nuestra manito y cogemos telita doble, cosemos y pasamos nuestras tijeritas para que se nos facilite pues un poco más que tratar, que cortar manito por manito, porque pues es un poco más complejo, se me perdió la otra mano, ay Dios mío, trabajarla. Para darle vuelta, lo mismo vamos a hacer con los piecitos. Recuerden que para dar vuelta a la piecita para que nos quede bien y nos quede la costurita que vamos a hacer, el orificio hacia la parte interna, vamos a acomodar las piecitas de la misma manera, digamos, en el caso de las manitos, van a ir los puñitos hacia la parte de arriba y vamos a hacer un pequeño orificio a cada manito y ahí sí vamos a dar vueltica para que nos queden derechitos, listo. En el momento en que vayamos a anclarlo al cuerpito, pues no nos vaya a quedar mal. Yo ya las estoy leyendo aquí y ya ahorita les contesto las preguntas. Vean escribiendo que yo les voy contestando las preguntas ahorita. Esto va a ser un corbatín que él va a llevar, listo, es la medida, yo se las doy del corbatín, va totalmente cosido, yo lo cierro totalmente la piecita y lo que hago es abrir un pequeño orificio por aquí para poder darle vueltica y hacer ahorita nuestro corbatín. Esta va a ser la cabecita de él, también está trabajadito como le digo en la telita de, en la telita más melo, esta telita elonga muy bien. También lo podemos trabajar en telita de peluche, también pueden trabajar, lo queda muy bonito para trabajarlo. Estas orejitas sí las trabajé en una telita de piel de conejo, estas orejitas están trabajadas en telita de piel de conejo. Mira que la textura pues ya cambia, es un poco diferente, pero esta es la que va a llevar el adorno de la parte de arriba. Esta telita, yo las, estas orejitas las trabajé combinaditas a diferencia de la que hicimos acá en el mostrario que está a un, está a unicolor por los dos lados, no está combinadita, listo. Entonces ya la podemos trabajar opcionalmente también nuestras orejitas que van en la parte de arriba. Bueno, esto para acá, esto me sobra. Entonces vamos a ir rellenando y antes de, pues les voy a contestar por ahí las preguntitas que vi. Que me, que le alcancé a leer, me decía una chica que, que si yo vendía las esferitas acrílicas, sí, yo vendo las esferitas acrílicas y también vendo pues otros insumos, listo. Entonces con mucho gusto, por acá está ancladito el número de WhatsApp, que es este, el más 57, 314, 274, 4820. Con mucho gusto, yo les regalo la información, si quieren la esferita o cualquier otro insumo, le podemos enviar pues el catálogo para que ustedes lo chequen. ¿Qué más? Ah, que si vendía el kit. Creo que alcancé a leer por ahí una preguntita. Sí, chicas, yo también vendo los kits, pero todos se comunican al WhatsApp con mucho gusto. Que si vendía los moldes, también leí por ahí. Si ustedes, mis bellas, no llegan a la meta que se, pues se puso, la moldería del proyecto quedará pues a la venta. Si ustedes llegan a la, a la meta, el proyecto será para ustedes totalmente gratuito. Listo, entonces vamos a empezar a rellenar nuestras piecitas. Ah, ya encontré la manita, es que se había, se había embolatado. Dijo Adri que, dijo, eh, están en la mesa grande. Sí, a mí, a mí, a mí, está en la mesa grande, yo no, la mesa grande, o sea, en el piso. Yo no sabía cuál era la mesa grande. Cuando demos vuelta las piecitas, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar bien todas nuestras costuritas para que nos quede bien acomodadita la piecita. Y vamos a rellenar la parte de acá del puñito, eh, va a quedar bien rellenadita. El orificio que tú le vas a hacer no es un orificio muy grande, ¿no? Es algo muy mínimo que tú puedas dar vueltica a la piecita y que tú puedas rellenar. No me puedo reír, Adri está ya así, porque está enfermita, mira, Adri está enfermita y no. Está como una reina ya acostadita mirándonos porque no puede hacer esfuerzo, no se puede reír. Listo, mira, entonces acá vamos sacando, acomodando, acomodando el gonzito y acomodando que nos quede acá muy bien la costurita. Bueno, ahorita el, ¿el qué? ¿El martes? El martes al miércoles es 14, ¿no? Hay muchas, pues acá en Colombia, si celebras como en septiembre, pero últimamente pues uno siempre, siempre ve que se celebra el amor y amistad. Pero igual como yo les digo, mis bellas, este proyecto no es solo para esta temporada, porque este proyecto es un proyecto que lo podemos trabajar para cualquier, para cualquier fecha. No te rías, Adri, no te rías, por favor, porque, porque no puedes. Listo, mis bellas, espero que me ayuden a compartir para que se unan más ojitos. Yo, 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 bueno, los, 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 los perfiles que veo acá no los tengo muy, como es, como, referenciados y no los, no los que me aparecen, no, no sé decir quién es, porque no. Bueno, ya hice mi tarea para compartir varias veces, mi profe, gracias. Recuerden que para compartir, bueno, yo no sé la verdad, este año cómo están con las políticas de Facebook, pues hasta ahora empezando. Empezando, vamos a ver, pero no sé si, bueno, el año pasado no se podía compartir tanto, porque lo bloqueaban, porque, bueno. Pero la idea es que uno comparte un poquito, espera, hace una pausa y nuevamente comparte para que así no lo bloqueen a uno, no lo tome como, como espada. Bueno, buenas tardes, Vilma Mercedes, yo le envío a la niña, súper, bueno, es el, los estiques de la niña, ay Adri, no, yo le envío también. Bueno, chicas, estas, este proyecto realmente no va a llevar ningún tipo de estructura, no va a llevar alambradito, digamos, en lo que es las manitos, en lo que es el cuerpito. Bueno, hay grupos que no le gusta que compartamos, sí, eso es cierto, pero, bueno, hay muchos grupos de manualidades, igual, donde se pueden compartir, hay grupos que, publicaciones libres de todo lo que es manualidades, porque, pues, hay grupos específicamente para eso, también pueden compartir en su perfil de Facebook, lo pueden compartir el video como público, y, pues, igual, ahí tienen la clasecita para cuando vayan a realizar el proyecto, ustedes puedan, eh, chequear nuevamente la clase y realizarlo, igual, ustedes saben, mis bellas, que cualquier dúbita inquietud que ustedes tengan, con mucho gusto, yo les colaboro, a veces, de pronto nos tienen un poquito de paciencia, porque, les cuento que, el año pasado, eh, una vez ya me escribió, y hay, chicas, a veces, no podemos responder inmediatamente. Aquí, en la parte donde hicimos la abertura, tenemos que dejar muy bien rellenito, para cuando vayamos a anclar, pues, eh, nos quede bien formadito lo que es el bracito. Y la bella, eh, me escribió, y yo no, pues, no, 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 no le contesté, todavía no había leído los mensajes, llegan hartos mensajes, y uno no, cuando ya empecé a leer los mensajes, a contestar, y llegué al mensaje de la bella, la bella, escribiendo, pues, realmente unas cosas que uno dice, yo le dije, no, mi bella, eh, tienes que esperar, no tienes que responder por mí, lo que yo ni siquiera he leído, porque es que yo no he leído el mensaje, y usted ya me está respondiendo, de acuerdo a lo que usted piensa, y usted no sabe, porque, pues, nosotros, fuera de que damos nuestras clases, chicas, también estamos propensos, pues, a enfermarnos, a tener cualquier precáncer, eh, tenemos hijos, hay reuniones, bueno, miles de cosas, ¿no? Entonces, es como a veces, eso, chicas, que, que nos tengan un poquito de paciencia, ya cuando la profe lee el mensaje y no contesta, pues, ya es diferente, pero hasta que uno no haya leído el mensaje, no, pues, no, no, chicas, porque no, la bella, ay, qué pena, le dije, por eso, mi bella, no, no contestes, porque, pues, tú hasta ahora leyendo mensajes, y tú ya me estás respondiendo, entonces, no. Profe, me disculpa, pero mi internet está pésimo, cada rato se me cae. Ay, pero si será el tuyo, mi Leonor, o yo estoy bien de internet acá, porque ayer vi que estaba la clasecita como, como que también intermitente. Esperemos que sea el tuyo, mi Leonor, igual aquí queda la clasecita grabadita. Listo, aquí ya nos quedó nuestra manito, si ustedes quieren, ustedes pueden alambrar las manitos, pero realmente para este proyecto no necesitamos nuestras manitos alambraditas, porque ya van a ver cómo las vamos a ubicar y cómo vamos a ubicar los corazoncitos que lleva, porque él sí lleva sus manitos ahí, mira, agarraditas, pero, pues, él va de otra forma. ¿Qué nombre le vamos a dar al proyecto, mi chica? Se los voy a mostrar para las que están llegando, y me regalen, me ayudan a escoger un nombrecito para el proyecto, porque la verdad que no tiene un nombrecito. Ustedes me dirán... ¿Qué nombrecito le ponemos acá al proyecto? Ay, por ahí veo a mi profe Leti. Hola, mi profe Leti, qué gusto leerla por aquí, mi profe. Está como perdida mi profe Leti, espero que esté muy bien. Gracias. Burbujas de amor. Gracias. Todas a compartir. Profe, yo la veo a veces a ratico, pero casi no interactúo con ninguna profe, pero ahora sí comparto, entonces lo que su merced me hace, me encanta. Mi Mari González, gracias mi bella. Vamos a compartir. Dice, dice Adri que sin palabras porque no puede opinar. Sí puede, sí puede, sí puede escribir algún nombre, qué nombre le vamos a dar al proyecto. Mami, yo quiero poner regalo. ¿Tú quieres ponerle nombre regalo? Sí, yo lo quiero poner, el nombre se llama regalo. Bueno, gracias. Listo, mira, bien rellenito. No, yo no veo que ustedes quieran. Como mi nombre quedaría perfecto. Ah, burbujas de amor. Sí, quedaría también bonito, burbujas de amor. Buja encantada. Buja encantada. ¿Te importa si vuelven los perros? ¿Te importa si vuelven los perros? No, 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 de uno ahí porque se pone bravo. ¿Burbujas de amor? Burbujas de encanto y de más chicas. Burbujas de mi corazón, dice mi Noralba. Noralba, burbuja coni, mira que esta telita, esta telita es muy bonita chicas, mira que esta telita es muy bonita y como yo les digo, esta telita, bueno no sé si se alcanzará a observar pues ahí en la cámara, pero mira, o sea la textura, todo es muy pero muy bonita y además pues esta telita la conseguimos en diferentes tonos y tiene una muy buena elongación, tiene una muy buena elongación Hola mi Uriguina Contreras, buenas tardes, buenas tardes mi Daisy, buenas tardes mis bellas, las bellas que están por aquí, las bellas que van llegando bienvenidas para las bellas nuevas que no me conocen, mi nombre es Lady y mi página es Taller Danilu, las que nos ven por primera vez, yo las invito a que vayan por ahí creo que les dejé el enlace de la página, vayan, chequen todos nuestros trabajos, si gustan seguirnos, activar la campanita, las notificaciones recuerden que este año vamos a estar los viernes, después de las 4 y 30, 11 es con Taller Danilu, este año va a ser 11 es con Taller Danilu el año pasado hacíamos desayunito con Taller Danilu y este año ya es 11 es con Taller Danilu porque vamos a pasar nuestras clases para los viernes a las 4 y 30 y cada 15 días vamos a estar un sábado, listo mis bellas, entonces bueno, aquí mientras quedamos rellenando, 11 es con Taller Danilu todas las burbujas de amor si quieren moldes compartan, si vamos a compartir si quieren el molde del proyecto parece que no les gustó porque yo las veo por ahí como que no como que no les gustó el proyecto yo la verdad que pues traté de traerles algo bonito que puedan realizar para realizar este proyecto mis chicas no necesitan una cantidad de material porque pues para que el proyecto nos quepa en nuestra burbuja no podemos hacer un proyecto extremadamente grande porque si no, pues no nos va a dar pero este proyecto quedó ahí a la medida de nuestra burbujita listo, mira, a la medida de nuestra burbujita de pronto el proyecto de adentro no se aprecia mucho pues porque la burbuja por la pantalla, todo lo que tiene, pero ya a medida que ustedes lo van realizando la verdad que es un proyecto muy bonito me encantó realizarlo bueno, por ahí me sacó me sacó, ¿cómo se dice? un y otro eso es como como todo, ¿no? cuando uno, a veces uno dice voy a hacer tal cosa y no sale como uno lo espera entonces todo no es perfecto mis bellas siempre hay que equivocarnos para pues poder sacar cositas nada nada es como lo traemos acá que digan ay no, no para, a veces gastamos telas que no nos gusta que así no que mejor le ponemos aquí que, o sea, son miles de cositas que suceden antes de traer el proyecto acá para mostrárselo a ustedes entonces, como les digo y siempre uno pues espera que les guste, ¿no? que sea de total agrado buenas tardes profe Merci de la ciudad de Pasto Nariño un abracito mi bella qué gusto que estés por aquí listo mira estas son nuestras manitos para él es aquí mientras que vamos rellenando y armando esto les voy a contar que este año bueno el año pasado yo no ¿quién me dice cuál fue el último proyecto del año pasado? ¿cuál fue el último proyecto que realizamos el año pasado? yo voy a mirar por aquí un momentico los compartidos me voy a buscar este año vamos a trabajar una dinámica ay no pero es que llevamos muy pero muy poquitos compartidos mis bellas voy a compartir aquí yo voy a compartir aquí un poquito porque no lleva a mí no me aparecen ni siquiera 100 compartidos a mí no me aparecen acá ni siquiera 100 compartidos yo voy a compartir un poquito a ver si se unen más chicas recuerden que nosotros tenemos nosotros tenemos nuestro grupo Club Danilu que es para compartir los en vivos de todos los profes porque como ustedes dicen hay en grupos que no nos permiten compartir los vivos el último proyecto que hicimos el viejito de la abundancia y el antepenúltimo proyecto que hicimos ¿cuál fue? claro que el abuelito de la abundancia que fue el proyecto que hicimos pues realmente que ese proyecto yo lo hice para obsequiárselo pues a todas mis bellas que realmente que pues siempre estuvieron ahí que me estuvieron apoyando diciendo que bueno de una y otra forma entonces ese proyecto fue como para eso que yo lo realicé pero el antepenúltimo proyecto que realizamos ¿cuál fue? yo llegué a los 100 compartidos yo hice llegar a los 100 compartidos ¿cuál fue el antepenúltimo proyecto? por acá tenía mi agenda el abuelito de la abundancia sí ese lo hice porque pues ese era para dar finalidad pues ya a finalidad al a al año pero el antepenúltimo no Adri el calendario no Adri está ya acostadita pero está muy atenta ya volví a compartir gracias mis bellas no hay un antepenúltimo proyecto que hicimos y pues antes de irnos este año con porque yo voy a trabajar este proyecto que pues esperaba que se los llevaran ustedes como obsequio pero pues de igual como yo les digo mis bellas o sea yo se los obsequio pero pues ustedes me ayudan también con comentarios con compartidas y se los llevan gratis y para dar continuidad ya con pues con nuestro trabajo iba el antepenúltimo proyecto ninguna me dijo cuál no Adri proyecto mi Adri el antepenúltimo proyecto que hicimos el antepenúltimo proyecto que hicimos le voy a poner cero Adri las burbujas no las burbujas no el año pasado el año pasado el año pasado hicimos farolitos en burbujas pero no después de los farolitos le voy a poner cero a Yoreima le voy a poner cero a Adriana a Leon no le voy a poner cero no 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 como así mis chicas los farolitos no los farolitos fueron mucho antes la colección de farolitos las terminamos como para no mucho mucho antes ay no ay no les voy a poner cero bueno la que me diga la que me diga se gana el molde de este proyecto ya si lleguemos o no lleguemos a la meta ya tienes un molde ahorita 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 me la allá están chequeando cuál sería el último proyecto no no qué memoria acá a la parte de la piernita donde dejamos nuestra pequeña abertura lo mismo chicas bien rellenito esta esta parte de acá listo porque es donde va a quedar ancladito al cuerpo entonces si tú no lo dejas bien rellenito en el momento que pasemos costurita pues se nos va a deformar acá la piernita no Adri los farolitos no ay no 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 lo puedo creer no lo puedo creer ya cero cero ya cero ay Adriana fue y miró la página Adriana fue y miró la página corriendo sí mis bellas el antepenúltimo proyecto fue el cortinerito ese proyecto yo hice pues y ¿qué cortinero es ahora? ¿qué cortinero es? ¿listo? mira aquí ya ahorita vamos a pasar costuritas ¿qué cortinero es el que hicimos? Adriana no se puede reír está está mirando el cuaderno está mirando las publicaciones dice que magia magia qué cortinero es no mi Leonor es el cortinerito hicimos un cortinerito hicimos solo uno no hicimos el compañerito no el examen está difícil mira cómo nos va quedando la costurita si es un noel es un cortinerito es un noel bueno entonces el año pasado pues prácticamente la culminación de la clase fue pues con con este proyecto las bellas que lo adquirieron me decían profe vas a sacar la colección de los cortineritos pues realmente que pues ya el tiempo estábamos como muy muy encima y no yo pues dije no solo vamos a hacer este 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 cortinerito pues porque ya por el tiempo entonces este año voy a trabajar no sé qué les parece a usted a todas ustedes vamos a estar trabajando vamos a estar trabajando navidad bajo hielo como este cortinerito pertenece pues como a a lo que se trabajó el año pasado ay si no Adri yo no le creo que mi cuaderno no se equivoca vamos a estar este proyecto hace parte de la colección pues del año pasado de lo que se trabajó el año pasado entonces sería como sacar la dar continuidad a estos cortineritos primeramente y ya pues continuar con lo que se viene con lo que pues está tenemos ya como preparadito para para trabajar este año lo que vamos a estar elaborando para trabajar este año mi marta llanes rojas hola buenas tardes saludos que rico volver a verte hola mi martica gracias mi bella por estar ahí yo también muy contenta de estar por aquí compartiendo con todas ustedes listo mis bellas entonces es llané casa sola taller tan y lo compartido gracias mi bella en el momento en que rellenemos tenemos que tener en cuenta pues que nos queden las piernitas uniformemente que nos queden como les digo bien las costuritas y vamos a pasar acá con nuestra agujita y vamos a hacer una mallita aquí vamos a hacer una mallita aquí no vamos a a hacer otra puntadita porque necesitamos que nuestra piernita no se nos vaya a deformar entonces mis bellas vamos como a dar continuidad que les parece yo las leo si están de acuerdo o quieren que avancemos o damos continuidad como a una colección de cortineritos a dar continuidad a la colección de los cortineritos pues para que como no nos quede como solito no nos quede como solito y empezamos después de terminar esta colección empezar ya con lo que se viene de este 2024 para navidad que va a ser navidad bajo hielo entonces vamos a trabajar otros proyectos ya totalmente pues diferentes yo quisiera que Adri me 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 que me mandara un un audio porque es que no la puedo leer no la escucho entonces necesito escucharla entonces es como esto listo mis bellas miren no sé si ahí se alcanzó a observar pero es una mallita es una mallita cosa que te queda acá la piernita sin deformarse listo aquí no se nos deforma la piernita entonces es para dar continuidad a esto a los cortineritos ya después de los cortineritos pues ya entramos en la en la otra temática que vamos a estar trabajando que vamos a estar trabajando este año no puede hablar no pero porque Adri porque es así aquí cuando pasemos la puntadita vamos a vamos a ir acomodando nuestro algodoncito esta telita la verdad que me encanta me encanta muchísimo la textura de esta tela y que además de que su textura pues con esta telita podemos trabajar unos proyectos o sea digamos que para trabajar peluches en esta tela súper chévere por ahí llegó el llegó la porcelana que pasó por ahí llegó la porcelana no está acomodada ya en su sitio no las está arrullando hoy lista mire por acá tenemos las las piernitas vamos con las manitos vamos ahora con las manitos voy a ponerle cero a Adri ya se ganó el cero dijo que había revisado el cuaderno pero se ganó el cero no pasaron el examen me estoy haciendo bullying no yo no soy así listo vamos vamos con la otra manito a ver a ver yo las leo porque me no me dejen sola por favor no me dejen sola yo las leo que pasó que les disgusto más ya llegó la porcelana acá a mejor dicho hacer de la suya la próxima clase me va a hacer bullying dice Adri soldado albertido ya sabe lo que no le puede pasar en guerra ya está totalmente albertido lista mira aquí tenemos nuestras manitos voy a apuntar por aquí Adri a pesar de que se sacó cero resolvió el problema no si vamos a seguir con la colección de los cortineritos yo estoy presente aquí prestando atención listo mira aquí bueno a este cuerpito que necesitamos con nuestro cuerpito que la parte de arriba del cuellito donde va a quedar anclada la cabecita nos quede bien rellenita entonces ustedes van a poner el algodoncito y van a hacer van a acomodarlo bien hacia acá la parte de arriba donde necesitamos que nos quede pues bien bien el algodoncito bien acomodadito para que quede la cabecita bien ancladita nos dé como esa estabilidad que necesitamos listo acá rellenamos así un poquito realmente este cuerpito tiene que quedar bien rellenito pero como vamos a hacer una puntadita envolvente acá en la parte de abajo entonces dejamos así nuestro algodoncito y ya cuando vayamos a cerrar totalmente el cuerpito pues miramos que cantidad de algodoncito necesita más nuestro cuerpito entonces nos vamos a quedar la parte interna y vamos a asegurar ay yo no le hice yo no le yo no he anudado el hilito y vamos a hacer la puntadita sobre la parte de abajo espérate porque me paso el hilo tengo que intentar hacer para poder hacer el nudito más rápido pues la verdad que no me he dado en la tarea hacerlo vas a hacer reto este año no sé no sé que a veces me desanimo a veces me desanimo porque hacer los retos porque a veces las chicas no pues uno se esmera en sacar un proyecto que sea como siempre les digo de total agrado para ustedes y como que no cumplen entonces digo ay porque pues todo lleva su tiempo chicas todo créame que para hacer así sea la cosa más pequeña que usted vaya a realizar todo tiene que bueno el tiempo dedicación los los materiales que si quedan que no quedan entonces todo eso y a veces no como que no lo valora listo mire aquí ya hicimos la puntadita entonces ahora si vamos a poner nuestro algodoncito y vamos a mirar que cantidad de algodón necesitamos introducir la verdad es que necesitamos que el cuerpito nos quede bien popochito yo cumplí si no claro yo sé que hay muchas chicas que que si cumplieron que si cumplieron con con su reto mira a medida que vamos cerrando vamos cerrando nuestro cuerpito vamos cerrando vamos a vamos a ahí en el en el camino vamos mirando qué qué reto vamos a hacer qué reto vamos a hacer porque pues si también realmente hubieron muchas chicas que fueron muy preciosas y entregaron pues todo a su debido tiempo y proyectos realmente muy bonitos listo mira aquí ya cierro totalmente cierro totalmente mi cuerpito entonces hay entonces sin sin cerrar me pegué un puñón que te pegaste un puñón una aguja me puse que nos quede bien cerradito mire bien cerradito acá el cuerpito vamos vamos a asegurar te puedo llevar pasándote lo que tú digas y tenemos acá nuestro cuerpito listo este es nuestro cuerpito mire igual el queda mira como no nos queda totalmente apretado sino que queda muy suave por ahí la están saludando que hola secret como estás salud hola bien hola buenas tardes chicas buenas tardes chicas como les va eso como les va bien que hice mami que hice no hice nada todavía ay quien me dijo hola le tú mira ahí dice adriana donde hice bueno aquí para nuestra cabecita mami mire que 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 estás tímida para nuestra cabecita vamos a rellenarla nuestra cabecita también tiene que quedar muy bien rellenita entonces vamos a la parte del cuello tomamos nuestro algodoncito vamos sacando costuritas que salgan muy bien las costuritas vamos acomodando el algodoncito secretaria secretaria deja ahí quieto porque dañas dañas las cosas no necesito una cosita gracias listo ya les muestro bien sacamos bien costuritas más mal mal estás haciendo mal mire 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 esta parte de acá arriba vamos a acomodarle lo que son los cacheticos vamos acomodando bien el algodoncito bien vamos sacando bien costuritas listo mira esta es la cabecita esta de acá la parte de abajo vamos a tomar por la parte de los costados nuestra agujita y vamos a hacer puntadita aquí envolvente hola mi pirarcita buenas tardes ya no lo entendí a dice me toca como bebé como bebé todo triturado y que pereza uno vende santi amor ay no amor vende santi por favor y hazme el favor si gracias estoy acá ocupada vende santi vende santi hola mi adicta dios mio espera quietica hay quietica hay teclas quietica listo hacemos acá puntadita volvente y vamos a cerrar vamos a cerrar la parte del del cuellito listo entonces acá cerramos vamos yo también yo también quiero poner algo ahorita no porque yo estoy ocupada es que yo también quiero poner algo listo mira acá nos queda nuestra cabecita entonces vamos a venir acá la parte del cuellito vamos a usar este este es un paro un pinchito entonces como él tiene acá esta puntita vamos a pasar acá yo lo que voy a hacer es antes de voy a abrir acá un poquito esta parte en el cuellito pero aún no voy a poner mi palito sino porque como voy a poner mi cabecita entonces necesito que me quede ahí está este agujerito y masticar suave con cuidado y más hambre me da pues la costumbre es como ya la costumbre de uno pues que uno pues mastica bien y pues uno así enfermito le toca tener un poquito de cuidado acá sobre el centro vamos a descansar la cabecita las costuritas las vamos a poner costuritas sobre costuritas entonces vamos a hacer una puntadita invisible acá sostenemos para que no se nos vaya a correr la cabecita y vamos a empezar a poner la cabecita no mi amor porque estoy ocupada no porque ya está cerrada mi amor ya ya lo necesito reina entonces qué haces con esta parte de acá ahorita vas a mirar qué vamos a hacer con acá yo quiero irte pasando las partecitas e irte pasándola con mami que y y y las partecitas mami sí qué tal mami Hola mi Pilarcita. ¿Listo? Entonces vamos a sostener para que no se nos corra nuestra cabecita, para que no se corra y nos quede bien ubicadita y vamos uniendo la cabecita con nuestro cuerpito. Gracias mi bella, gracias, gracias. Gracias a todas las que están ahí, gracias por ayudarme a compartir, gracias por comentar. Corre reina, que te pego ahí. Ve un desante mi amor. Yo quiero un desante. Listo, vamos a asegurar. Aquí. Y aquí ya nos queda pegadita la cabecita. Como ya tenemos pegadita nuestra cabecita, vamos a ubicar lo que es la parte de sus manitas y lo que es la parte de sus piernitas. Entonces, para sus manitas, vamos a trabajarla de la siguiente manera. ¿Cómo me fue en mis vacaciones, Adri? Dios mío. Pues estuve por un crucero. Estuve por un crucero. Estuve por el crucero de mi casa. ¿De qué? ¿Cómo es el crucero? De la sala a la cocina, de la cocina a los cuartos, del cuarto al baño. Y así me la pasé. Bueno, aquí para nuestras manitos, vamos a ubicar, recuerden, recuerden, donde hicimos los orificios. Entonces, estos van hacia la parte interna. Como damos, este saquito va bien al tope acá, nos va a dar bien al tope acá. El saquito de él, igualmente, acá. Salud desde Neiva Huila, puede oír el proyecto, por favor, gracias. Ana Lozada Cortés. Ya te muestro, mi bella. Sí, estuve por un crucero, sí. Rico ese crucero. Muy chévere. Listo, y tenemos ya acá nuestras dos manitos. ¿Qué vamos a hacer? Me voy a mostrar por acá el proyecto para las bellas. Este es el proyecto que estamos realizando el día de hoy. Este es nuestro proyecto. Él está en un cofrecito, está ubicadito, listo, y va dentro de una esfera. Acá está el proyecto que estamos realizando el día de hoy. Por ahí está nuestra profileti. Listo, bueno, para nuestras manitos, vamos a ubicarlas sobre la parte de la costura. No vamos a dejar un centímetro, sino que va a ir bien pegadito al cuellito. Bien pegadito al cuellito, vamos a estar ubicando nuestras manitos, es decir, acá. ¿Listo? Bien pegadito acá a nuestro cuellito. Van a quedar ubicaditas las manitos. Acá lo vamos a pegar con una puntadita invisible. Entonces, en el momento en que ustedes vayan, como el saquito va en falso, entonces no vas a tomar solo la piecita del saquito, sino que vas a coger la parte de la manito y la parte del saquito para que lo puedas asegurar bien al cuerpito. Y pues de pronto no, el proyecto no lo vayan a coger y sale la manito a pasear. Esta manito de dónde es? De acá. Entonces acá acomodamos sobre la costura y empezamos. Entonces tomas lo que es manito, saquito y cuerpito para que te quede bien ubicadito y bien pegadito. Porque es que muchas veces lo hacemos muy superficial y no te va a quedar, no te va a quedar la manito bien pegadita porque va a quedar ahí en falso. Y si jalan mucho la manito, pues va a salir la mano y lo que te va a quedar pegadito va a ser, ay, pensé que había pegado mal. Va a ser, es que va a quedar el saquito pegado y la mano suelta. ¿Listo? Entonces vamos pegando. Yo no sé si la cámara está bien, bien o está muy, está muy lejos. Yo creo que está bien, ¿no? Creo como que se observa bien. La, el, el, la, mire se me soltó. La puntadita la vamos a llevar hacia la parte de interna donde vamos a hacer como el remar. Este hilito me gusta porque es un hilito, eh, de calibre grueso, pero, o sea, es, no, me encantó este hilo que compré, es chévere. Este hilito que, que me compré es muy chévere para trabajar, me encanta. No es, es que ya está muy cortico y se me, se me desenebra. Listo, por aquí voy a asegurar. Ya mi manito lo puede trabajar uno a una, a una hebrita y es un hilito que, mira que está chévere porque este hilito no se, no se, no tiende a enredarse. Me voy a cruzar porque con esta misma agujita me alcanza. Voy a, voy a trabajar la otra manito. Entonces lo mismo, recuerden acá siempre chicas porque es que, eh, yo lo, yo lo digo porque, eh, suele pasar. A veces uno se le olvida y coge muy encima la puntadita y entonces nos queda mal. Listo, entonces cogemos. Ay, por ahí vi que me saludó alguien. Pero no lo alcancé a leer. A ver, sí, este proyecto es pequeñito porque pues va de acorde a, a donde lo vamos a estar trabajando, donde lo vamos a estar ubicando. Lo vamos a estar ubicando, entonces tiene que ser algo acorde a, al proyecto que le, donde lo vamos a ubicar. Yo como que ya las aburrí con tanta habladera. Bla, bla. Hola mi Marielo, buenas tardes. Buenas tardes mis bellas. Otra vez en ese negro. Ya ahorita con esta, ya cambiamos el hilito. Y yo hasta tenía, porque dije, voy a comprar de esos porque están súper chéveres. No me grite, Adri, porque, eh, usted me grita y hiere mis sentimientos. Entonces, por favor, no me grite. No me grite, por favor. No me grite, por favor. Ustedes me abandonan porque es que yo no las veo en el chat, entonces me siento sola. Listo. Entonces, por aquí ya aseguramos nuestras manitos. Esta es la ferita que vamos a estar trabajando con él. Va a ir ahí. Ahí va a ir ubicadito nuestro proyecto. Esto se me acabó. Recuerden, este es el proyecto que estamos realizando el día de hoy. ¿Listo mis bellas? Es un proyecto para todas las temporadas, ¿no? No es, es un proyecto que se maneja durante todo el año y podemos trabajar este proyecto. No, yo no le estoy haciendo bullying a nadie. ¿Cómo dices eso? Bueno, aquí para nuestras piernitas, sobre la parte de la costura, vamos a ubicar nuestras piernitas. Mira, acá sobre la parte de la costura, a un centímetro de la parte, a dos centímetros de la parte donde quedó cerrado el cuerpito, vamos a ubicar las piernitas. Entonces, venimos, uy, no quieren, y ubicamos nuestras piernitas. Listo, hacia la parte de arriba. Listo, hacia la parte de arriba, ubicamos acá nuestras piernitas. Estas piernitas, como yo les digo, no van alambraditas, nada pues por el proyecto que estamos trabajando. Pero si ustedes quieren trabajar este proyecto, darle movilidad, ustedes le pueden poner un poquito de alambrito o lo pueden trabajar de forma de botoncito para darle movilidad a lo que son las piernitas. Listo, entonces vamos a proceder a pegar acá nuestra primer piernita. Lo mismo. Vamos a coser a la parte del cuerpito. En una puntadita invisible. Sostenemos para que no se nos, se nos corra la piernita, la piecita y nos quede bien ubicadita. Número de burbuja. Ah, ok, mire. Ya por, eh, todo esto va a ir en, en la, en la, en la moldería. Eh, todo esto, esto va a ir las medidas, todo va a ir en la moldería, mi bella. Ay, no, 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 mis bellas. No, eso no les gustó el proyecto. No les gustó el proyecto. Llevamos, eh, llevamos cuánto, una hora de clase. Vamos muy, pero muy poquitos compartidos. Y comentarios. ¿Qué dice Adri? A mi profe aún no. Uno no. Ay, mi profe. Uno no sabe cómo acomodarse en la cama. Ay, díganmelo a mí que yo, uy, en diciembre que estuve tan enferma, Dios mío. Realmente que es un dolor que, uy, Padre Santísimo. Tiene que, tiene que ser fuerte, Adri. Ay, sí, es tan feo. Realmente que, eh, realmente estar uno enfermo por, por lo más mínimo que sea. O sea, no es como estar uno bien de salud. Realmente la salud es una bendición. Porque uno, así sea cualquier cosita, uno enfermo y no. Bueno, Dios mío, es algo complejo. Entonces, acá ponemos nuestra otra piernita. Lo mismo. Aquí me voy a cruzar porque, pues, ya aseguré. Pero como tengo hilito, yo lo que voy a hacer es que me voy a cruzar hacia la, hacia la costura del otro costadito. No porque vaya a dejar la piernita con movilidad. Porque esta piernita quedó ajustadita y ella no va a quedar con movilidad. Sino porque voy a aprovechar el hilito y, pues, no lo voy a cortar. Y voy a ubicar acá mi, mi otro piecito. No es porque vaya a dejar acá realmente el piecito con movilidad. Gracias, Milio. No, gracias. Y gracias por las interacciones, los corazoncitos, los comentarios, todo. Gracias. Gracias, mis bellas. Sí, realmente que la salud, lo primordial, lo primordial. Ahorita mi madre está enfermita y realmente si uno, uno la salud es lo más importante. Porque uno, ay, no. Y digamos que uno está acostumbrado como a estar como en movimiento, como, ¿sí? Y uno estar como, que le toque estarse como quieto, pues, por las indicaciones, de acuerdo a lo que uno tenga. Realmente que, ay, también hasta, hasta cansa. Porque uno se siente como que, Dios mío, como impotente, ¿no? Bueno, hola, mi Dorita, buenas tardes, bienvenida. 195. Bueno, los ojitos que están aquí, si llegamos a, a, a las 2.50, hacemos un chocolate. Tomamos, ay, sí, como, como dice, eh, hoy desayunando con Taller Danilo, entonces, 250 compartidos y hacemos una chocolatía para las onces. Listo, mire, acá tenemos ya las piernitas y las manitos. Vamos, para trabajarle, para trabajarle, eh, los pantaloncitos, vamos a poner los pantaloncitos para ir a trabajar lo que es la parte ya de la cabecita de él. Listo, para ir a armar lo que es la parte de arriba. Hagámosle porras a Adri. Dijo, Adri, no me haga, no me haga bullying. Me quedó mal pegado, eh, le puse mal la, la etiqueta y va acá, y la puse acá. Bueno, ya me quedó ahí, la etiqueta me quedó mal ubicadito en el saquito. Era hacia el lado de acá. Listo, vamos a poner los pantalones. Vamos a ubicarle los pantaloncitos, como esta es una telita que tiene elongación y ella está trabajada, eh, en, en combinación doble. Entonces, yo voy a acomodar las piernitas, voy a irlas pasando por acá. Ustedes dirán, sí, sí pasan, chicas, sí pasan las piernitas. Vamos a irlas acomodando y sacamos los piecitos. Después, después, Adri, me va a hacer bullying a mí porque ya me lo advirtió. Hola, mi Yolanda, buenas tardes. Yolanda Varela. Listo, vamos a vestirlo. Ahí lo estamos vistiendo. Este pantalón, eh, él no tiene en la parte de abajo, no tiene ningún doblez, no tiene ninguna costura, nada. Porque yo le realicé los, la costurita al, al bordecito que les mostré, eh, cuando iniciamos la clase. Entonces, eso es lo que va a llevar él en los puñitos de los, de las piernitas. Pero si ustedes quieren, eh, de pronto... Este es el bordecito que va a llevar en las, en las partecitas de abajo. Pero si ustedes quieren, de pronto ubicarlo así, como el proyecto que tengo de muestra, yo no le hice a él ningún, ningún puñito. Listo, ya es de acuerdo a como ustedes quieran decorar. Yo lo hice de dos opciones. ¿Por qué lo hice aquí combinadito? Porque yo quiero que me quede en el momento en que lo siento acá. Él va a llevar su colita acá en la parte de atrás. Ay, que por supuesto no la traje. No traje la colita. Para la colita de él, que es esta colita que estamos trabajando acá, esta colita es un pomponcito, el pomponcito más pequeñito que viene, esa es la colita de él. Listo. Los pomponcitos como vienen así, como en espumita, esa es la colita que vamos a estar trabajando. Si usted de pronto no tiene un pomponcito, entonces lo hace con la misma telita que está trabajando el cuerpito de él. Listo, mira. Aquí, vamos a bajarle acá. Vamos a acomodar los piecitos, las piernitas. Vamos a acomodarla. Esta cintica que le trabajamos es para darle esta terminación acá al pantalón. Les voy a mostrar las dos terminaciones. A ver, le hacemos aquí este, esta terminación aquí a él y esta terminación aquí a él. No sé si se alcanza a observar. De igual, esta terminación también queda muy bonita porque pues es algo diferente. Y ya lo pueden trabajar de esta forma. Listo. Esto lo vamos a trabajar con un poquito de silicona. Vamos a ponerla a calentar. No lo trabajé con costurita de una vez, sino ya con un poquito de silicona. Se me acabó. Listo. Cuando lleguen a los 250, vamos a hacer una chocolatía. Buenas tardes, mi Jimena. Bueno, mientras que calienta la silicona, vamos a trabajar la parte de la carita. Entonces, para la parte de la carita. Se me perdió la aguja. Vamos a trabajar con esta agujita, que es larguita. Mira el proyecto para las bellas que se van uniendo. Este es el proyecto que estamos trabajando el día de hoy. Vamos a trabajar con esta agujita. Yoreima tiene cero. Yoreima tiene cero porque Yoreima me está preguntando que qué es chocolatear, Yoreima. Tiene cero en la clase. En todas las clases tiene cero porque nosotros ya hemos hecho chocolateadas el año pasado en las clases. En las clases hemos hecho chocolateadas. Examen para Yoreima. Examen para Yoreima, cero. Bueno. Ahora sí, vamos a poner nuestra carita. Vamos a trabajar nuestra carita. Cero, cero, cero tiene Yoreima. Voy a estar trabajando. Voy a responderle que es chocolatear, Yoreima. Estos ojitos. Chocolatear es que usted... Bueno, yo... Aquí en mi pantalla corro los comentarios y digamos que cuento hasta 10. Supongamos que vamos a contar hasta 10. Y corro los comentarios, subo abajo los comentarios. Y la persona que caiga es la persona que se lleva, pues, en este caso, el molde que se va a obsequiar del proyecto que estamos realizando. ¿Listo? Bueno, aquí para trabajar... Ay, es que esta agujita... Para trabajar los ojitos me voy a venir a la parte de mi... Ya me acordé. Ya me acordé porque se puso... Ya le pusimos cero. Vamos a trabajar a la parte del centro de nuestra cabecita hacia abajo. Realmente a mí me gusta hacer mucho esto. ¿Listo? Porque a partir de esto yo más o menos ya... Ya veo lo mismo cuando yo les digo que trabajamos las otras expresiones de las caritas. También lo hago así. Pero yo les voy a dar como una medida que son 2 centímetros. 2 centímetros de la parte de la costura de la cabecita hacia la parte de abajo. Y vamos a ubicar un alfilecito. Acá. De la parte de acá de la costura del centro hacia abajo, un centímetro y un centímetro. Ya prácticamente uno tiene como la medida. Y ubicamos los ojitos. ¿Listo? Este le falta como un poquito, entonces lo voy a correr. Sin embargo, ustedes vienen y miran que le queden pues los ojitos a la par. ¿Listo? Vienen acá a la parte del cuellito. Y aseguran su hilito. Aseguramos. Y vamos a subir a nuestro ojito. Justamente ahí donde tienes marcadito el ojito, subes. A una milésima de donde saliste, vas a pasar internamente al otro ojito. ¿Listo? Justamente donde lo tienes marcadito. Jalas. Sostienes. A una milésima vuelves a cruzar al otro ojito. Y sostenemos. Vamos a pasar nuevamente. Y nuevamente. Pasamos tres, cuatro vecescitas que nuestro hilito nos asegure. ¿Listo? Y me voy a ir así a la parte nuevamente del cuellito internamente. Voy a bajar a la parte del cuellito. Ahí. Se me quedó. Y voy a asegurar. Es que lo estoy trabajando a una hebrita. Me gusta más trabajarlo a una hebrita. Por lo grueso que es el hilo. No hay necesidad de trabajarlo a dos hebritos. Hola, mi Gladys. Y me bajo. Mi profe Leti va a estar en la feria de... En Cali, mi profe. Vas a ir a la feria de Cali. Vas a... Vas a... Estaré como expositora. Por aquí. Y aseguramos. Bueno. No voy a cortar. Voy a dejarlo aquí para trabajar ahorita mis... Voy a sobreponer los ojitos porque estos ojitos no... Realmente para trabajar los ojitos hay que ponerles un poquito de silicona fría. Yo los voy a sobreponer aquí para que nos empiece a dar como un poquito de forma el proyecto. Pero nunca vayan a poner los ojitos así porque hay que asegurarlos, ¿no? Ellos están ahí sobrepuestos mientras que ahorita por ahí le echamos la siliconita. ¿Listo? Acá queda así. ¿Qué vamos a hacer? Voy a tomar un poquito de agua y les sigo contando. Dice... Primera. ¡Ah! Es de Brasil, mi... Mi Marisela. Bienvenida. Bienvenida acá a nuestra página Taller Danilu. Mi nombre es Leti. Bienvenida acá. Yo la invito a que cheques la página y si gusta seguirnos, acá vamos a estar trabajando todos los viernes. Bueno, voy a estar usando para hacerle... Ah, creo que acá tengo enenebrado. La... La boquita. Vamos a trabajarle la boquita y vamos a trabajarle las cejitas. Entonces vamos a estar trabajando con este hilito para bordar. Vamos a bordar. Hacemos otro nudito. ¿A dónde voy a ir con este hilito? Lo puedes llevar a la parte del cuellito o en su... De ver, si tienes una agujita más larga, lo puedes trabajar desde la parte de abajo. Yo lo voy a estar trabajando aquí en la parte del cuellito. Y lo mismo, bien en la parte del cuellito, vienes... Pasas tu hilito. Lo aseguras. Adri, yo estoy igual tomando agua, pero no tengo... No tengo qué. Un botilito tan bonito como el tuyo, mi... Ay, pero ustedes dos se han dado cuenta que la porcelana me dañó el botilo. Mire, me puso a estrenar la porcelana. ¿Se acuerdan que yo no tenía este botilo? Mi botilo era un botilo más grande, uno rosado. La porcelana me lo dañó. Me dañó mi botilo. Ah, bueno, aquí ustedes con un esferito... Ay, yo no lo tengo. Mi esferito, ¿qué lo haría? Bueno, yo no tengo en este momento mi esferito. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Acá en la parte del centro, dos centímetros, va ubicadita nuestra naricita. Entonces, ustedes con el esferito borrable, yo le voy a hacer un poquito con esto. Sobre el centro, ustedes van a dibujar, a marcar su... Como su sonrisita de él, como su boquita. ¿Listo? Yo le voy a hacer así un poquito y le voy a poner por aquí unos alfilercitos porque no tengo el... No tengo el qué. Que no me vaya a quedar la boquita torcida. No tengo el marcadorcito. Es muy práctico tener el marcadorcito para que nos quede la boquita bien... De pronto bien acomodadita. La sonrisita, sí. Y te vas a ir por la parte interna y vas a salir al centro. Acá, acá en este puntico también va otro centro. ¿Listo? Entonces, tenemos los tres punticos, pero como ustedes van a dibujar la sonrisa, pues les va a quedar mucho más fácil. Yo lo voy a hacer así porque no tengo el marcadorcito. No sé dónde lo tendré. Entonces, para no pararme, lo voy a hacer así. Vengo al centro y paso a este punto. Y ahora externamente me devuelvo nuevamente al centro, a mi punto del centro de la parte de abajo e internamente me voy a pasar acá mi otro alfilercito. ¿Listo? Externamente me voy acá al punto del centro y ya internamente vuelvo nuevamente al punto del cuellito. ¿Listo? Entonces, pasamos al centro y pasamos al puntito del cuellito. Esperemos que haya quedado bien la sonrisita. ¡Ay, Dios santo! A ver. Sí. Porque es que como no la marqué, entonces va y me queda como más subida. No. Ahí parece que me quedó bien la sonrisa. ¿Listo? Acá aseguramente, bueno, acá vamos lo mismo a marcar, como tenemos de una vez el hilito, pues vamos a marcar de una vez las cejitas. Entonces vamos a poner acá las cejitas. Es que me da cosa hacerle muy duro y que me quede, me quede la telita manchada. Y hacemos, ustedes la hacen con el marcadorcito invisible que tengan, el marcadorcito para tela. ¿Listo? Y vamos a subir al puntito de nuestras cejitas. Y marcamos nuestra cejita. De esta parte externa vas a pasar internamente a la otra cejita que ya hayas dibujado. Y voy a mirar que me quede bien. Esta quedó pequeñita. Ya después de estar externamente, te vas a ir internamente hacia la parte del cuellito, nuevamente ya asegurar el hilito. Ya no vamos a trabajar más puntaditas, ya no necesitamos más bordar más con nuestro hilito. Entonces nos vamos a ir hacia la parte del cuellito. Listo. Acá vamos a asegurar. Porque estoy trabajando con esta agujita cortica, porque también pueden ir a hacer las puntaditas hacia la parte de abajo de donde queda el pantaloncito. ¿Listo? Porque él va a ir sentadito. Bueno. Acá ya. Ya vuelvo. Mi profe, voy a hacer un crucero en la casa. Listo, mira. Entonces así nos queda. ¿Qué vamos a hacer acá? Como tengo este hilito acá ubicadito, todavía no lo he soltado, porque pues todavía me alcanza. Antes de cerrar este puntico me voy a subir acá, 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 sobre el centro de mi cabecita. Me voy a venir a traer por aquí mis orejitas. Ya, ya, ya escuchan la porcelana por ahí. Por ahí está la porcelana. Acá tenemos nuestras orejitas. Las orejitas, resulta que las orejitas tienen su derecho. Entonces cuando ustedes la vayan a cortar y la vayan a armar, ella no es una orejita que va recta ni nada, o ovaladita, sino que ella tiene su derecho. Entonces, las orejitas tienen que saber cortarlas para que les queden bien. Esta va a ser la forma correcta que ellas se van a encontrar, las orejitas. Listo, entonces, acá vas a venir con tu agujita por la parte interna, la parte de la costura, vas a asegurar el hilito y vas a hacer una puntadita envolvente sobre el borde. Perdón, que se me olvidaba decirles que vamos a hacer hacia la parte interna un pequeño doblecito, o sea, un pequeño piquecito y después si van a hacer la puntadita envolvente para que cuando la peguen en la cabecita no se vaya a quedar viendo pues estas, esta, como esta costurita, esta terminación, sino que quede pues una terminación bien bonita. Es algo muy mínimo y ya empiezan a hacer la puntadita. Listo, mira. Y vamos a hacer acá el piquetico para que la orejita te quede así. Listo, para que te quede de esta forma. Entonces, voy a asegurar ya acá. Ay, Dios mío, como que ya se hizo tarde. Ya se... Estaba acá tan concentrada, pues como está toda la luz, uno no se da cuenta pero ya se oscureció. Bueno, ah, bueno, aquí ya aseguré mi orejita. Listo, entonces, ¿qué voy a hacer con esta orejita? La voy a ubicar. Recuerden que no nos vaya a quedar mal ubicadita porque pues, eh, tienen su derecho. Bien sobre el centro de mi cabecita va a ir ubicada la orejita. Van a ir bien pegaditas acá. Ellas van a ir bien pegaditas ahí sobre el centro. O sea, bien pegaditas ahí en todo el centro van ahí las orejitas. Entonces, vamos a empezar a ubicar acá nuestra, nuestra primer orejita. Entonces, voy al centro sobre toda la costura y paso una puntadita invisible para que le quede bien eh, acomodadita. y como la vas pegando de forma que no vaya a perder el doblecito que le hicimos a la orejita, ¿no? Esa es la idea, que no pierda la esencia que se le hizo a la orejita. Vamos. Es un, es un poco, es un poco tedioso. Ustedes dirán, ¿y por qué no lo pega con silicona? También lo pueden hacer, pero como yo les digo, es más, eh, es, es mucho mejor eh, hacer las cositas así con costurita, de igual, eh, puede que pronto pongamos la silicona, si ponemos mucha silicona, se nos puede regar, se nos puede, eh, quedar chorreadita la piecita y pues no se nos va a ver muy bien el proyecto. Así queda muy bonito. Vamos compañeras a compartir de esta forma apoyamos a Taller Danilo. Gracias mi bella. Sí, ayúdenme a compartir, chicas, ayúdenme a interactuar. mira cómo va creando, qué les está pareciendo, si les está gustando el proyecto. Santi, ¿me traes un ponponcito? ¿Qué es eso? Ahí en la cajita transparente, estos bolitos que me trajes. Listo, por aquí ya pegamos, entonces nuestra primera orejita, el más pequeñito vamos a hacer lo mismo con nuestra otra orejita. vamos a la parte interna, aseguramos, hacemos un pequeño piquetico, es algo muy mínimo, es algo muy mínimo, pero pues va a darle un toque muy bonito a la terminación de la orejita. Listo, y hacemos nuestra puntadita. Usted con la misma uñita va poniendo el piquetico hacia la parte interna. ¿Cuánto mide de alto? No, chicas, ni idea, ahorita lo miramos porque la verdad que no sé cuánto quedó midiendo, no sé cuánto quedó midiendo el el chicuelo. O sea, no trabajo más con este porque este se acabó. Listo, entonces voy a ubicar acá mi otra orejita. Lo mismo vamos a coger salí muy es que estoy trabajando con el mismo hilo que venía en la parte de abajo entonces salí como muy encima. Cogemos es un poquito tediosito por lo que es un proyecto pues un poco más pequeño pero realmente pues es un proyecto muy bonito ¿no? Entonces de pronto a veces pegar todas estas cositas así se hacen un poco complicaditas pero con paciencia se puede y nos queda todo con paciencia se puede y queda bonito. si él es bien pequeñito yo el año pasado cuando hicimos las esferas cuando hicimos las esferas ah bueno también es que cositas que realmente que hubieran muchas cositas que faltaron pues por el tiempo ¿no? por el tiempo faltaron muchas cositas por realizar porque en esta en estas esferitas ah yo creo que por aquí la tengo en estas esferitas en esta esferita la más pequeñita que es esta también vamos a trabajar un un pesebre un pesebre para trabajar en esta esferita esta esferita pues viene con la con la abertura como la como trabajamos los farolitos entonces realmente que faltaron muchas cositas por trabajar el año pasado que el tiempo no el tiempo no nos da y con en esta en esta también vamos lo vamos a trabajar en esta en este tamaño también pues se puede trabajar el el pesebre grande lo que pasa es que bueno uno como nunca está exento de nada listo por aquí ya voy a asegurar mi orejita y ya me queda acá que vamos a hacer yo creo que ya me calentó por aquí ya me calentó mi silicona la colita es que él va más así le va a ir así sentadito la colita va acá mira la colita va a ir acá ahí va a ir la colita de él listo claus claus hola hermosa salud desde méxico toluca un abracito muy bella gracias mi profe su aguja mediana mi aguja por ahí está por ahí está mi agujita listo aquí ah bueno vamos a poner las terminaciones de las de acá de las piernitas de los de las piernitas no sino de los pantalones mire las terminaciones y vamos a ponerle vamos a ponerle los bigotes entonces aquí voy a poner un pequeño ay que se me hizo ay mire ya estoy peor Adri ya estoy peor como ustedes no me hablan ustedes no me escriben no me hablan ya mire ya no encontraba el el borde del pantalón y lo tenía acá listo acá vamos a medir y vamos a poner siempre dejamos un un trisito más para poner el doble hacia la parte interna para que la terminación quede muy bonita igual como empecé acá mire lo doble hacia la parte interna y ahí si lo pegamos lo mismo hacemos acá para que nos dé una terminación más bonita gracias mi profe listo mira como no yo no sé mira como queda si si tienen una telita que les resalte más pues genial que haga le resalte más como para que se le vea ahí el borde que haría súper vamos a ver si me alcanza con esta con esta no me alcanza ahora ay no tengo más es que me sobraron las tiritas y dije eso es falta de un si adri uy mándenme un cafecito tráiganme un cafecito ya 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 es hora hay un cafecito listo vamos poniendo y este casi que ni me alcanza listo vamos vamos a los bigoticos vamos a trabajar los bigoticos de él vamos a coger una agujita que me sirva y me ayude voy a coger una agujita y voy a pasar no quieren hacerse los bigoticos ya ya el largo pues tú miras el largo yo le voy a poner un poquito aquí ya el largo tú lo decides qué largo vas a darle ¿no? ¿no? ¿qué le pasó por acá a esto listo entonces voy a poner su otro bigote aquí No estás. Estas son las toderas. Las toderas. Ahí volvió Adri. Que se me hizo la punta. Por Dios. Por Dios. Es que no lo saco porque es que si no eso se vuelve. Se vuelve. Mejor dicho. Se daña. Dice. Buenas tardes a los de Popayán, Pilar López. Se busca. ¿Se busca qué? ¿Qué se busca? ¿Qué busca Adri? Ah, ya, 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 ya sé. Por Dios. Es que busca la punta de los bigotes. Listo. Perdón. ¿Ustedes están escuchando la porcelana? Cito. ¿Sí la escucho? Mira. Y ahora vamos a poner, esta naricita es una naricita de botoncito, de tornillito, perdón. Es una naricita de tornillito. Ella es muy pequeñita, pero esta es una naricita en pasta. Las que vienen en tornillito, esta es la naricita que vamos a estar usando. Como el proyecto es tan pequeño, pues yo no le dejé el tornillito porque pues realmente para abrir el orificio. Y eso lo que hice fue quitar el tornillito. Y le voy a poner una pintica de silicona y vamos a pegarla. Max ya está dando conciertos. Sí, ahí está. Pero le puse, es que como él siempre se hace al lado mío. Entonces, yo dije, pongámosle una cobijita un poquito más lejos para que pues me vea. Pero de pronto así ya no se escucha tanto. Mira. Así nos queda ya la naricita. Aquí le ponemos, ay, que me haría la secre de las pinturas. Un poquito de colorcito. Ustedes saben que por ahí estuvo la secre. Entonces, ya saben, ya saben, ya saben cómo es. Listo, mira. Entonces, así va quedando por acá. Con nuestra agujita y nuestro hilito, que se me haría, vamos a poner nuestras manitos. Ellas van a ir cogiditas como si llevaran los... Los corazoncitos, ¿no? Mire. Ellas van ahí llevando sus corazoncitos. Entonces, vamos a poner, a ubicar sus manitos. Sí, Adri, yo sí creo las tomo prestadas, pero cuando las vaya a ver... Ay, Dios mío, señor santo. No he podido verla bien... No he podido ver bien la clase. Porque está muy malo el internet. Ay, mi Leonor, no te preocupes, mi Leonor. Nuestras manitos las vamos a... No vamos a pegar, sino que vamos a pasar acá sobre lo que es como la palmita. Vamos a poner unas tres, cuatro puntaditas aquí. Listo. Entonces, vamos a ubicar nuestras manitos con unas puntaditas. Ay, qué charro ese... Es por la lluvia. Está lloviendo por allá, mi Leonor. Y vamos a pegar las dos manitos. Vamos a juntarlas. Ay, sí, mi Yoreima, porque ya es tarde. Ya son las seis y media. Llevamos cuatro. Ah, yo creo que ya aquí vamos a terminar nuestra clase, porque ya llevamos dos horas. ¿Qué? Dos horas y media llevamos en clase, ¿no? Yo creo que vamos a dejar acá. No... No sé si terminemos, la terminemos o no la terminemos, pero las chicas están muy calladas. No me hablan, no me escriben, no me envían. Mira. A tope. Listo, mira. Él va a ir acá. Acá va a quedar así, ubicadito, bien centradito acá. Listo, entonces ahora... Yo como que ya aquí hice el nudito. Bueno, voy a hacerle otro nudito, porque no me acuerdo si le hice el remate o no. Entonces voy a hacer como un remate, porque no falta que no le haya hecho el remate. Y se me suelta. Listo, entonces aquí, mire mi aguja, después se me va para la mesa, la mesa grande. Y no lo encuentro. Vamos a hacer el, el, a introducir el, ay, la brocheta o el pinchito que ustedes tengan. Listo, entonces, yo no quiero romper acá. Es que como él está en tela doble, él está en tela doble, entonces es un poco más complejo, pero no quiero romperlo, entonces estoy haciendo mi orificio aquí. Corramos la colita, no le he pegado la colita, porque es que la colita, eh, ¿qué quiero hacer con la colita? No quiero romper. Cuando ya lo estemos ubicando, que él quede sentadito, vamos a mirar bien cómo va la colita. Listo, mire, ya acá, no es necesario romper, ustedes ahí van acomodando con la agujita, con la tijerita, pero no vayan a romper la telita. Y nos vamos al centro. Listo, ya le hice el orificio. Ahí me quedó, no tuve que romper, no tuve que hacer nada. Ahora, ¿qué más nos falta de decoración de él? Ah, mira, nos falta el corbatín. Él lleva un corbatín. Él lleva un corbatín. Vamos a hacerle el corbatín. A ver, yo las leo. Dice, compartan, niñas, para que ganemos los montes de las burbujas de amor. Gracias, mi Noralba. Tan bella. Ay, ¿cuántos compartidos vamos? A todas estas. Gracias, mi Llorema. ¿Qué iba a hacer? Mire, ya se me había olvidado qué iba a hacer. El corbatín, sacamos muy bien las costuritas, las sacamos muy bien y me voy al centro. Usted más o menos va calculando el centro y lo que va a hacer es asegurarlo. Voy a hacer una puntadita como envolvente para hacer como el recogido del corbatín. Él no lleva, no va enguatadito, no, es realmente telita doble. No, no, no lo hice enguatadito, nada. Aquí ya doy, ya aquí hago el recogido, mire. Ya hago el recogido. Y le voy a hacer un pequeño, mire, pasar un poquito acá. Vamos a pasar otra vez. Y ya aquí aseguramos. Mira, ya aquí nos queda. Este también le voy a poner un poquito de silicona a la corbatica. Ay, me quedó tan mal ubicado esa etiqueta ahí. Es que la iba a poner al otro lado. Puntámosla acá un poquito porque es que se ve. No me deja darle el toque ahí al corbatín. Y vamos a ponerlo ahí, ¿listo? Entonces, por aquí. Pongámosle un poquito de silicona. Usted lo puede coser. Yo le pongo. Acá. ¿Listo? Así me queda. Sí, mire, y sí es que hay muy poquitos. No eres solo tú. Es que realmente sí hay poquitos. ¿Listo? Bueno, ahora sí nos vamos a venir a ubicarlo. Acá nuestra esferita. Bueno, aquí para nuestra esferita, ustedes, si, bueno, si tienen un cautín, si de lo contrario no tienen un cautín, lo pueden hacer con una puntillita que no sea muy gruesa. Qué lindo, súper bello. ¿Quién sabe cuántas compartidas? No, a mí no me aparecen acá. O sea, de pronto para mirar me tocaría salirme del vivo. Entonces, no. No puedo ver los compartidos. Para, para, para poder entrar nuestro proyecto, con un, yo con un cautín. Yo lo hice con un cautín. Bueno, no lo tengo acá. Lo hice antes ya porque, pues, el cautín va por acá y me hace estragos. Entonces, lo calenté y sobre todo el centro le hice los pequeños agujeritos donde voy a poner lo que es el, el pinchito y por donde voy a introducir lo que es mi, mi lucecita. Si ustedes no lo tienen, cojan una puntillita, que yo lo hacía antes de que tuviera el cautín y la ponen en la estufita, la prenden, la ponen en el bordecito y la dejan ahí que coja calor y con una pinzita, pues, hacen el, el, el orificio también para que no quede. Es algo muy mínimo. No vaya a quedar tan grande, ¿listo? Y pues para que no vaya a botar esa quema y se vea feo. Entonces, vámonos aquí primeramente. Me entra perfectamente, ¿listo? Ya como acá yo hice la tareita de abrir mi espacio. Vamos a mirarle los, los. Vengo, huy, con mis orejitas, ¿listo? Mira, ahí, ahí me queda. Entonces, con mi silicona, bien caliente, eso sí, hay que ser un poquito generosos. Aquí con nuestra, nuestra silicona bien calientica, vamos a poner, sin que se nos vaya a untar. Ay, perdón, por acá yo voy a hacer esto, pero es que no puedo correrme ahí ahí porque si no se me mancha el proyecto. Me toca, es que no me, se, se me salió. Ay, Dios santo, me tocó soltarlo. No quieren. Y vamos a bajar. Y acá vamos a sostener. Muy bien. Para que nos, nos pegue. Entonces, vamos a sostenerlo acá muy bien. Profe, por favor, me recuerda el número de la esfera. Mira, qué coqueto, bello, tu proyecto, mi profe, gracias, gracias, perdón. Esta es una esfera grande, bellas. Listo, ahora voy a coger mi, que se me hizo mi todera, le dije a Adri. Esta es mi todera. Y voy a cortar. Ya. Y me queda acá. Como ya lo tengo acá ubicadito, ahora sí voy a poner un poquito de mi silicona, porque ya sé dónde me quedó el pantaloncito, y voy a poner mi colita. Mami, este color no lo hemos usado, pero no se pedió lectura. Tuca, pregúntale, la profe. Si no, voy a la caleta. No, ¿cómo se te ocurre? Mire, y le ponemos su colita. ¿Listo? Y ya nos va a quedar acá ubicadito. Para, 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 para trabajar adentro lo que es la esfera. Profe, disculpa, el precio del molde. El precio del molde. ¿Cuántas compartidas van? Bueno, yo creo, como no se alcanzó a llegar como a la meta, entonces yo les decía que la moldería pues quedaría a la venta. Bueno, por ser nuestro primer proyecto que, que se, que de este año que se los iba a obsequiar, pero parece que ustedes no se lo ganaron, vamos a dejarlo a un precio muy cómodo. Para las que quieran de pronto adquirirlo, pues lo puedan adquirir y lo puedan realizar, como les digo, para cualquier temporada. Listo, por aquí nuestras lucecitas. Esta es una extensión pequeña, si ustedes quieren ponerle más lucecitas, pues nuestra esferita va a quedar mucho más, más luminosa y pues va a dar como más. Porque aquí es una extensión pequeñita. ¿Listo? Bueno, nadie nos dice cuántas compartidas, vamos. Yo las apago porque como que esa lucecita me da, me da algo. Me da algo. Pero ¿cómo así, Adri? Pero ¿cómo así? Me parece muy mal. Me parece muy mal. Todo antes de cerrar esta esfera, todo lo que tenemos que hacer antes de cerrar esta esfera, miren, estos son unos, estos alambritos vienen de diferentes colores. Estos alambritos vienen de diferentes colores. La verdad que yo no tenía alambrito de diferente color, entonces este es un alambrito normal. Es este alambrito normal. La verdad yo pues dije no, no veo, no, 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 dije no, tengo alambrito ese y pues no me voy a complicar. Entonces dije, cojamos este alambrito, sino que pues es un poco más complicado de trabajarlo por lo que es su textura, pues es un poco más gruesa. Pero se puede. ¿Cómo hicimos esto? Con una, yo lo hice acá con un pincel, un pincel o cualquier palito que ustedes tengan, entorchan el alambrito y lo pueden hacer para hacerle lo que es la decoración de donde vamos a trabajar los corazoncitos. Estos corazoncitos los trabajé en fieltro, entonces este fieltro lo que hice fue que hice mi corazoncito y acá lo corté con mis tijeritas de onditas para que me diera esta textura, esa forma, ese... No, yo quisiera poderte comprar ese trabajo, está bello. Gracias, mi cielo, tan hermosa. Está muy bello, si no lees los corazones, será más bello. Gracias. Dice por aquí, no sé cómo mirar las compartidas de alguna compañera. Ya, tres, trescientos ochenta y cinco, dos, veintitrés compartidas, ok. Comentarios, yo en mi lagro veo, ok, mi profe. Gracias, mi bella, gracias, mi hija que ya quisiera comprar un proyecto. Entonces, así hacen esto, ¿listo? Yo los hice así y aquí los voy a estirar un poquito, es que realmente este alambre es demasiado grueso, pero... Ay, cómo me veo así. Ay, pero no te los lleves porque los necesito, mi amor. ¿Cómo? ¿Cómo me veo así, mírame, 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 así, mírame. Bien, mi amor. Regálame este de acá, este de acá. Gracias. Listo, mira, yo los hice demasiado, miren, es que los enrollé demasiado y ahora me toca estirarlos porque están demasiado enrolladitos. Están demasiado, demasiado enrollados. No los necesito tan enrollados. Uno ya podrá decir precios acá en, acá en, en vivo o hay que decir lo mismo, lunitas. Las, yo, yo digo lunitas porque yo soy luna, ¿no? Entonces digo lunitas. Como que yo no, la verdad que no sé si aún se podrán decir los precios o no. Listo, mira, yo les dejo este pequeño cosito ¿para qué? Para que con una agujita, yo por la parte, incluso si ustedes quieren por la costurita, yo le hago acá como un pequeño agujerito para poder introducir el, el alambrito para que me quede de esta forma. Listo, para que me quede ubicadito ahí. Cuidado si caemos. Listo, aquí. Sacamos un poco, yo le saco un poquito para poder introducir la, para poderlo introducir. Listo. Facebook, uno se encuentra, sí, es que sí, realmente sí, uno no, porque es que si no, que le bloquean, que todo, yo, yo, mire, o sea, todo es malo, pero usted ve a veces unas cosas, unas publicaciones de cosas que uno dice, pero esto, ¿en qué aporta? ¿para qué sirve? Y la verdad que ahí sí no pasa nada. Listo, mire, entonces ya tenemos acá nuestros, nuestros, nuestras decoraciones. Que van a ir acá. Esto lo va a ubicar, se me hizo la cinta. Esto lo van a ubicar acá. Yo, eh, las puse con un poquito de, acá la, digamos, yo la ubiqué acá. Leí la formita acá, traté de enrollarlas, de tal forma que me queden, acá bien ubicaditas. Y les puse un poquito de silicona, porque si las dejo así sueltas como tal, pues se nos va a caer la, la decoración. Entonces, la idea es que usted las ubiquen bien, si le van a poner dos, si le van a poner tres, si le van a, los corazoncitos que ustedes le quieran poner, los centren bien y le pongan un poquito de silicona y pues dejarlo secar, porque es que si lo empezamos a mover con, digamos, pegándole, nos va a quedar ahí como, como la cantidad de silicona. Entonces, es mejor que le pongan la silicona y lo dejen, o de pronto nos vamos a ampollar. Y lo dejamos secar ahí para hacerle la decoración de los corazoncitos, ¿listo? De los corazoncitos que vayan a trabajar ahí, porque es que ya lo de la decoración acá ya es un poco más complicada, porque lleva por dentro, como lo pueden ver ahí, también llevan decoraciones de florecitas. Esas florecitas las podemos hacer como, con cinticas, si ustedes tienen cinta, las pueden hacer con cinta, si tienen retacitos de foamy, la pueden hacer con foamy, bueno, ya son florecitas como para decorar lo que es el entorno de ella. Aquí vámonos con esta, para introducir las lucecitas. No encuentro el, no le encuentro, no le encuentro el, no le encuentro el, no le encuentro la puntica. Y me tocó desarmarla toda porque no encuentro la punta. Y la desarme, no. Ah, ya miren, ya, como la desarme toda, ahí sí. Entonces, vamos a poner acá. ¿Qué le puse adentro a la esferita? Le puse, eh, eso es nieve. Eso es nieve, entonces yo lo que trabajé por dentro de la esferita fue nieve. Pero es lo último que le vamos, en el caso de que ustedes vayan a trabajar la nieve, es lo último que vamos a trabajar en nuestra esferita la nieve. Porque cuando ya tenga pegada todas las, cuando ya tenga pegada todas las, las decoraciones de adentro, las florecitas que ustedes hayan pegado los corazones y hayan dejado secar muy bien, cuando ya vayan a cerrar la esferita, cierran primero la parte de abajo y ya para la parte de arriba dejan un pequeño, una pequeña abertura y pues introducimos nuestras, nuestra nieve, la cantidad que quieran para que le hace dar un toque más bonito al proyecto. Bueno, mi amor. Hay que pasar bien la... Hay que... ¿Qué es esa falta de respeto? Hay que pasar primeramente bien toda la, la extensión. Ya tan, bueno, acá en la extensión, ¿yo qué hice? Yo después de que, de que pegué mis corazoncitos acá con la silicona, y que los dejé secar muy bien, porque yo realmente los dejé ahí un rato pues secando, me tomé la tarea de... ¡Ay, este se salió! Me tomé la tarea de ir pasando la extensión por toda la... Por todo el borde de acá que le hice, como el... Al corazón que le hice este corusquito, me tomé el tiempo de pasar las luces por todo este bordecito. Entonces, como les digo, ya todo esto, lo de acá adentro, ya va con mucho, con mucha dedicación, mucho tiempo para que ustedes lo hagan. Ya ustedes lo van haciendo con el tiempito. Ya después de que ustedes tengan acá pegado todo, y ya hayan decorado todo, vamos a venir a cerrar la esferita, porque pues ya les va a quedar mucho más fácil. Yo me tomé todo el tiempo para poder hacer esto, para que me quedara bien organizadita la esferita, para que no nos queden ahí los alambres como todos sueltos, sino que la idea es que quede bien organizadita dentro de la esferita. Ya vienen acá. Y van a acomodar. Primeramente ustedes cierran acá, acá la parte de abajo. Y ya cuando tengan este espacio es cuando yo empecé a echar lo que lleva por dentro, que es la nieve. Entonces yo llené todo, le eché cantidad de nieve, porque ya estaba totalmente arreglado, pegado a las flores, pegado a los corazones, acomodadas las luces. Entonces ya llené la nievecita y ya lo que hice fue cerrarla. Ay, sí, yo llevo, ¿cuántas horas llevamos en clase? Como tres horas, tres horas, chicas, tuvieron tres horas. Estuvimos tres horas en clasecita. Ah, incluso ahí, mire, ni siquiera tiene todavía ningún tipo de decoración y los corazones se callaron. Y mira cómo se ve de bonito. Lista, bueno. Esto sería en cuanto a lo que lleva por dentro este proyecto, ¿no? Todo lo que lleva por dentro, todo. ¿Cómo va? Mira cómo se ve la nievecita, cómo le da un toque diferente al proyecto. ¿Listo? Así ve cómo da el toque diferente que trabajar el proyecto, pues, así totalmente. Si ustedes quieren, ah, les iba a mostrar las florecitas, que son unas florecitas que son trabajadas con retacitos de foamy. Y son retacitos de foamy. Ustedes pueden hacer estas florecitas o con el mismo fieltro que tengan todas estas florecitas o con, de pronto tienen de estas cinticas, también pueden trabajar las florecitas para decorarlo por dentro el proyecto. ¿Listo? Pueden trabajar acá, así en esta cajita, o como yo les decía, lo pueden trabajar en un baldecito, que ya saben dónde consiguen estos materiales, que se consiguen allá en el almacén que nos gusta. No, como es que dicen en el... Ya se me olvidó cómo es que le dicen a él. Bueno, este proyecto realmente también se puede trabajar en muchas opciones. La verdad que, pues, es un poco complejo a veces de pronto, pero uno les trae como... como diferentes opciones para que lo hagan. Me decían, profe, si yo no consigo la acrílica, yo les vendo las esferas acrílicas, pero yo sé que para las bellas de otros países, de pronto no tienen la facilidad de conseguir la esferita. Yo, el año pasado, les enseñé a trabajar una esferita, que era una esferita... una esferita artesanal. La podemos trabajar en esa esferita artesanal. No se las puedo hacer aquí, porque, pues, ya trabajé los dos... ya tengo dos proyectos que quedarían totalmente disponibles. Acá podemos trabajar este proyecto así. Esta es una cintica de decoración que la vamos a poner... Yo les voy a hacer como para cuando ustedes lo vayan a armar, pues, ya tengan como la idea, chicas, porque para armarlo de adentro lleva demasiado tiempo para que dejemos pegar, para que nos pueda quedar el proyecto terminadito como lo tenemos acá. Listo. Acá venimos. Aseguramos nuestra cintica sobre todo el bordecito. La vamos a trabajar. Y acá tenemos nuestras orejitas. Estas orejitas están trabajadas diferentes porque esta orejita la trabajamos una orejita sencillita a un color. Esta orejita la trabajamos una orejita combinadita. Entonces, esta orejita combinadita va ubicadita acá. Acá. Yo qué hice? Como acá trae... Esta esferita trae como una manijita y ella trae un huequito. Entonces, yo lo que hice fue tomarme el trabajo de poner las dos orejitas, les puse un poquito de... de alambrito. De alambrito y pasé costura. Como si estuviéramos cogiendo un botoncito. Entonces, yo le pasé costura acá por el huequito como cuando estamos cosiendo los botoncitos. Así. Y esto me quedó con costura. No lo trabajé con silicona por lo que les digo que a veces se nos chorrean los proyectos. Entonces, nos queda mucho más bonito. ¿Listo? Lo mismo. ¿La orejita cómo la van a trabajar? Lo mismo. Vamos a hacer lo mismo que hicimos con la orejita del proyecto que va interno para que nos quede la orejita así con su... con su... con su doblecito así. Entonces, la vamos a trabajar así. Y cuando la estés pegando acá la vas a trabajar lo mismo. La vas a trabajar de la misma manera. Así cosidita. ¿Listo? Entonces ya esto y ya pues el moñito que le pusimos que miren no le he terminado de hacer acá. No le he hecho los crespitos para que nos dé como ese toque diferente del proyecto. Listo mis bellas. Entonces, ¿qué les pareció el proyecto hasta el momento? Voy a tomar un poquitico de agua por aquí. Incluso este proyecto también lo pueden trabajar como ustedes han visto a veces como esos... esos frascos donde vienen como esas... ¡Ay! Por ahí está la señora Paola. Hola señora Paola. Muchísimas gracias por estar aquí. La señora Paola de Arte y Costura, chicas. Recuerden que la señora Paola ya en Arte y Costura también hay muchísimos cursos que... a diario para las bellas que vienen en Bogotá. La señora Paola con mucho gusto las atiende mis bellas allá. Las espera. Hay muchísimas profes para las que quieran hacer cursos presenciales. Yo les decía, chicas, que ustedes han visto esos dulces donde ven... esas vasijitas donde vendían que vienen como unos dulces como unas... unos dulces de... como en chicle en gomas. Este proyecto también lo podemos trabajar así en esa forma de dulce de goma porque ustedes lo pueden trabajar ya no en baldecito sino que lo pueden trabajar en una basecita que le quede acá como... como sosteniendo el proyecto y acá en la parte de arriba pueden poner lo que es como la tapa y va a quedar hermosísimo. La verdad que es que pues... para hacer este proyecto no lo pueden trabajar solo de esta forma sino que lo pueden trabajar de diferentes formas. Yo como les digo a ustedes siempre dejen volar la imaginación que dejando volar la imaginación llegamos a hacer cosas maravillosas. listas mis bellas entonces vamos a hacer una chocolateada para las bellas que pues estuvieron aquí en nuestra clase y y y y y nos de igual manera tiene que si caes en la chocolateada tienes que eh ser seguidora tienes que haber compartido listo listo entonces vamos a chocolatear hija danita ¿me prestas el celu? vamos a chocolatear entonces vamos a escribir la palabra yo les hice yo les hice un un examen y muchas sacaron cero muchas de las seguidoras sacaron cero entonces bueno por ahí comenten comenten que vamos a chocolatear muchísimas gracias a todas mis bellas muchísimas gracias por estar aquí muchísimas gracias por haberme acompañado un ratico por haber compartido un poquito acá con nosotros en nuestra página taller danilú recuerden mis bellas ah bueno este proyecto como pues no no se lo ganaron no se lo ganaron vamos a hacer la la chocolateada la bella que pues eh lo gane me escribí al whatsapp yo por aquí la anoto por aquí ya tenemos una chica que ganó entonces para las que de pronto deseen adquirirlo este proyecto va a quedar a un precio muy accesible por ser nuestro primer proyecto ¿listo mis bellas? allá ¿sí? 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 bueno Adriana Adriana ¿sí? 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 Compu bueno entonces vamos a la cuenta de uno a la cuenta de dos y a la cuenta de tres vamos a chocolatear subo 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 bajo 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 recuerde que tiene que ser seguidor de la página tiene que haber compartido tiene que listo 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 uno dos y tres donde que mi cursor llori lloreima 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 me escribes mi bella lloreima me escribes me escribes al 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 whatsapp mira más cincuenta y siete tres catorce dos setenta y cuatro cuarenta y ocho veinte vamos a ver si aparece como y a mi no me aparece a mi no me aparece a mi no me aparece acá que lloreima allá compartían bueno vamos a hacer otra chocolateada a mi no me aparece aquí mi lloreima que hayas compartido vamos a hacer otra chocolateada bueno sigan escribiendo vamos a hacer otra chocolateada nuevamente ahora ahora no participas uno dos y tres vamos voy a subir subiendo 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 bajamos 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 subimos uno dos y tres paola 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 no paola guerrera paola guerrera hola mi ganita paola guerrera listo y vamos a hacer ya la última la otro la última chocolateada bueno entonces sigan escribiendo porque veo mucha no 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 veo que se mueva mucho entonces para la chocolateada listo uno dos y tres vamos subiendo es que acá no este no me deja hacer la chocolateada me toca acá con el mouse listo entonces la cuenta de uno a la cuenta de dos y a la cuenta de tres selen 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 giraldo listo mis bellas entonces me escriben al whatsapp recuerden mi whatsapp más cincuenta y siete tres catorce dos setenta y cuatro cuarenta y ocho veinte listo con mucho gusto yo acá ya las tengo anotaditas entonces ustedes me escriben y para hacerles pues el envío del obsequio listo mis bellas entonces por aquí las dejo con la imagen del proyecto que realizamos el día de hoy es este es este ya terminadito mira yo por ahí les voy a subir como un rincito para que lo puedan observar bien ya aquí terminadito no alcanzamos a dar terminación listo mis bellas entonces un abracito mi Dios me las bendiga y nos estaremos viendo el próximo viernes el próximo viernes recuerden para las bellas que nuestras clases van a quedar este año los viernes en va a ser once con taller danilu ya no va a ser desayunando con taller danilu sino van a ser once citas con taller danilu entonces nos vamos a estar viendo los viernes y cada quince días nos vamos a estar viendo un sábado listo mis bellas mil y mil bendiciones y muchísimas pero muchísimas gracias por haberme estado acompañando espero que realicen este hermoso proyecto y las que no pues que se animen a realizarlo que pues está en un super precio listo recuerden mis bellas con amor taller danilu siempre quedando con mucho cariño pensando en ustedes que son las que nos inspiran pues a realizar hermosos proyectos